Bienvenidos al ABC del Mundo Animal. El panda rojo, también conocido como el panda menor, es un mamífero nativo del Himalaya Oriental y del Suroeste de China. El panda rojo fue descrito y nombrado en 1825 por Frédéric Kubiá, quien le dio su nombre científico actual, Aylurus fulgens. El nombre del género Aylurus se adopta de la antigua palabra griega Aylurus, que significa gato, y fulgens en latín para brillante. El panda rojo moderno es la única especie reconocida del género Aylurus. Tradicionalmente se divide en dos subespecies, el panda rojo del Himalaya, Aylurus fulgens fulgens, y el panda rojo chino Aylurus fulgens stiani. Se ha debatido el lugar del panda rojo en el árbol evolutivo, pero la evidencia genética moderna lo coloca en estrecha afinidad con los mapaches, las comadrejas y los zorrillos. No está estrechamente relacionado con el panda gigante, que es un oso, aunque ambos poseen huesos de muñeca alargados o pulgares falsos, que se usan para agarrar bambú. El panda rojo se encuentra en Nepal, los estados de Sikkim, Bengala Occidental y Arunachal Prades en la India, Bután, el sur del Tíbet, el norte de Myanmar y las provincias chinas de Sichuan y Yunnan. Habita en bosques de coníferas, así como en bosques templados de hoja ancha y mixtos, prefiriendo las laderas empinadas, con una densa cubierta de bambú cerca de las fuentes de agua. El panda rojo tiene una cabeza relativamente pequeña, aunque proporcionalmente más grande que la de los mapaches de tamaño similar, con un hocico reducido y orejas triangulares. El cráneo es ancho y su mandíbula inferior es robusta. Sin embargo, debido a que come las partes menos fibrosas del bambú, las hojas y los tallos, tiene músculos para masticar menos desarrollados que el panda gigante. Las extremidades son casi iguales en longitud. Tiene cinco dígitos curvos en cada pie, que terminan en garras semirretráctiles curvas que ayudan a escalar. La pelvis y las patas traseras tienen articulaciones flexibles, adaptaciones para un estilo de vida cuadrúpedo arbóreo. Si bien no es prensil, la cola actúa como apoyo y contrapeso al trepar. Tiene una longitud cabeza-cuerpo de 51 a 64 centímetros, con una cola de 28 a 49 centímetros. El pelaje es principalmente rojo o marrón anaranjado, con el vientre y las patas negras. La cara es mayormente blanca y tiene marcas rojas que se extienden desde los ojos hasta las comisuras de la boca. Las orejas internas están cubiertas de pelaje blanco con una mancha roja en el centro. Tiene bigotes moderadamente largos alrededor de la boca, la mandíbula inferior y el mentón. Su cola tupida tiene anillos alternos de color rojo y pardo. La coloración parece servir como camuflaje en un hábitat con árboles cubiertos de musgo rojo y líquenes blancos. La subespecie del Himalaya tiene un perfil más recto, una frente de color más claro y pelos con puntas ocres en la parte inferior de la espalda y la rabadilla. La subespecie china tiene una frente más curva, una inclinación del hocico más pronunciada, un pelaje más oscuro, con una cara más roja, menos blanca y más contraste entre los anillos de la cola. Se registra que el panda rojo del Himalaya pesa de 3,2 a 9,4 kilogramos, mientras que el panda rojo chino pesa de 4 a 15 kilogramos. El panda rojo es en gran parte herbívoro y se alimenta principalmente de bambú, en mayor parte de los géneros fiyostakis, sinarundinaria, tamnocalamus y chimonobambusa. También se alimenta de frutos, flores, bellotas, huevos, aves y pequeños mamíferos. El tracto digestivo del panda rojo es el típico de un carnívoro, siendo bastante corto, con sólo cuatro veces la longitud de su cuerpo, con un estómago simple. Es por este motivo que el panda rojo es un mal procesador de bambú que pasa por su intestino en 2 a 4 horas. Por lo tanto, selecciona la materia vegetal más nutritiva, como hojas tiernas y brotes, y los consume en grandes cantidades. Ingiere más de 1,5 kilogramos de hojas frescas o 4 kilogramos de brotes frescos en un día, y puede digerir proteínas y grasas crudas más fácilmente que las fibras y lignina en las hojas de bambú. El panda rojo es difícil de observar en la naturaleza, por ello, la mayoría de los estudios sobre su comportamiento se han realizado en cautiverio. Parece ser tanto nocturno como crepuscular, durmiendo entre periodos de actividad durante la noche. Por lo general, descansa o duerme en árboles u otros espacios elevados, se estira en una rama, con las patas colgando cuando hace calor y se enrosca con la cola sobre la cara cuando hace frío. Está adaptado para trepar y de manera muy similar al coatí, desciende al suelo de cabeza, con las patas traseras agarradas a la mitad del tronco del árbol. Se mueve rápidamente por el suelo, trotando o saltando. Los pandas adultos son generalmente solitarios y territoriales. Los individuos marcan su área de distribución o límites territoriales con orina, heces y secreciones de las glándulas anales y circundantes. Las marcas de olor ocurren más en el suelo y los machos marcan con más frecuencia que las hembras. Se han registrado al menos siete vocalizaciones diferentes en el panda rojo, que incluyen cruñidos, ladridos, chillidos, aullidos, balidos y gorjeos. Se producen durante las peleas y las persecuciones agresivas en respuesta al acercamiento de otro individuo, después de marcar territorio, durante el cortejo y el apareamiento. Durante los juegos de lucha y la lucha agresiva, los individuos arquean la espalda y la cola mientras mueven lentamente la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Luego, giran la cabeza mientras aplauden con la mandíbula, mueven la cabeza de lado a lado y levantan una pata delantera con la intención de golpear. Se paran sobre sus patas traseras y levantan las extremidades anteriores por encima de la cabeza antes de lanzarse. La reproducción de los pandas rojos ocurre a medida que aumenta la duración del día después del solsticio de invierno. Por lo tanto, el apareamiento ocurre principalmente entre enero y marzo y los nacimientos tienen lugar de mayo a agosto. A medida que comienza la temporada de reproducción, se observa que las hembras en celo marcan con mayor frecuencia y vigor. La gestación dura unos 158 días. Antes de dar a luz, la hembra elige un lugar para hacer su guarida, como un árbol, un hueco de un tronco o una grieta en una roca, y construye un nido utilizando materiales cercanos, como palos, ramas, trozos de corteza, hojas, hierba y musgo. Las camadas suelen constar de uno a cuatro cachorros que nacen completamente cubiertos de pelo, pero ciegos. Son totalmente dependientes de su madre durante los primeros tres o cuatro meses hasta que emergen del nido. La madre y la descendencia permanecen juntas hasta la próxima reproducción. Los cachorros alcanzan su tamaño adulto alrededor de los 12 meses y la madurez sexual alrededor de los 18 meses. Las principales amenazas para el panda rojo son la destrucción y fragmentación del hábitat, causada por múltiples circunstancias, como el aumento de la población humana, la deforestación y las perturbaciones causadas por el ganado. A su vez, el pisoteo por parte del ganado deprima el crecimiento del bambú y la tala total disminuye la capacidad de regeneración de algunas especies de bambú. La caza furtiva también es una gran amenaza. En el suroeste de China, el panda rojo es cazado por su pelaje, especialmente por las colas peludas de gran valor de las que se fabrican sombreros. Se ha informado que la población de pandas rojos en China ha disminuido en un 40% en los últimos 50 años. Es por lo antedicho que el panda rojo ha sido catalogado como en peligro en la lista roja de la UICN desde 2008 porque la población mundial se estima en 10.000 individuos con una tendencia decreciente de la población. Si amas los perros y gatos tanto como nosotros, mantente conectado al canal los días dominio. Publicaremos nuevos vídeos acerca de animales salvajes e insectos todos los jueves. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles vídeos.